Hola, un saludo muy especial para toda nuestra comunidad Nobili y el día de hoy vamos a tener la fortuna de poder elaborar desde las casas nuestro cóctel de vías. Les recuerdo que estamos disponibles en www.novili.com.co para que puedan adquirir nuestro kit. Les voy a mostrar qué trae el kit y posteriormente a cómo se debe elaborar. Entonces empezamos. Vamos a recibir esta caja, le vamos a quitar la cinta y dentro de ella vamos a encontrar no sólo productos Nobili, sino de nuestras marcas aliadas. Por esa razón vamos a encontrar Té La Teresita, aprovechando que tienen para este mes una edición espectacular de frutos rojos. Van a encontrar seis unidades con el que pueden elaborar no sólo el cóctel, sino posteriormente otras recetas desde casa, inclusive un simple té. Vamos a encontrar entonces la ginebra selva, la ginebra selva colombiana, que es de una tipo London Rai Gin, y donde se involucran no sólo los mitos y leyendas de las selvas colombianas, sino también una receta maravillosa que está rodando por todo el país, y sé que les va a encantar. Y por último vamos a encontrar dentro de nuestro kit dos copitas, con las cuales perfectamente vamos a poder elaborar nuestro kit desde casa. Entonces manos a la obra y vamos a empezar a preparar. Es muy sencillo, vamos a utilizar primero la ginebra que nos va a servir en este momento como una infusión. Previamente a que esta infusión nos funcione, entonces vamos a colocar suficiente hielo en nuestra copa. Hoy voy a preparar sólo un cóctel, pero recuerden que este kit está diseñado para elaborar dos cócteles. Entonces vamos a llenar nuestra copa con suficiente hielo. Perfecto, cuando lo tenemos así, lo que podemos hacer es enfriar un poco la copa para que tome temperatura. Vamos a dejar acá un momento, mientras que por otro lado vamos a destapar nuestra ginebra selva de 50 mililitros. Y adicional vamos a utilizar un té, la Teresita. Les recuerdo que este es de frutos rojos. Esta pre-infusión es importante porque no sólo nos va a dar aromas, sino también nos va a permitir darle un toque de color bien interesante a nuestro cóctel. Lo vamos a destapar y vamos a sacar una sola bolsita de té. Vamos a desechar en este momento este hielo porque ya tenemos la copa con la temperatura. Simplemente lo desechamos en un recipiente. Fíjense que la copa se le da una especie de vapor precisamente porque ya se le cambia la temperatura. Y lo que vamos a hacer es colocar todo el contenido que tiene esta ginebra. Les recuerdo que viene por 50 mililitros, es decir, es la porción exacta para que ustedes lo puedan disfrutar en casa. Lo colocamos acá y posteriormente vamos a colocar un té. Vamos a dejar que tenga contacto con la ginebra de manera que así va a empezar a soltar el color y los sabores. Listo. Dejemos esto unos segundos acá, mientras que por otro lado vamos a utilizar de nuestras casas un limón. Este limón lo vamos a partir por la mitad. Listo. Aquí lo tengo partido por la mitad. Con la ayuda de sus casas pues pueden utilizar un tenedor o por qué no utilizar también un esprimidor. En este caso yo voy a utilizar un esprimidor. Vamos a agregar 30 mililitros. Si no tienen un esprimidor medidor en sus casas no se preocupen más o menos. Son 8 cucharadas de una de una cuchara sopera de la que tradicionalmente utilizamos en casa. Yo por acá, mientras que va soltando mi infusión, no sé si se alcanza a ver acá, que cambia de color la ginebra precisamente porque es lo que queremos hacer con nuestro té. Vamos a colocar entonces acá los 30 mililitros de zumo de limón. Las voy a medir para que nos haga precisa la receta. Listo. Y a mí me salió exactamente los 30 mililitros, por eso mi recomendación es que utilicen la mitad de un limón, un limón jugoso, preferiblemente que sea de tipo taica. Como ya tenemos acá la infusión, que vemos que está soltando, entonces vamos a, con el dedo de una cucharita, a esprimir un poco para que salgan los sabores, presionamos. Fíjense que salen las últimas gotitas de, no solo el sabor, sino el aroma que queremos buscar en este cóctel. Bien, volvemos a nuestro amigo, el hielo, lo vamos a colocar acá dentro de la copa, suficiente hielo, para mí es importante que siempre le coloquen mucho hielo a las copas, de manera que va a ser una de media refrescante y también nos las va a mantener bien frías. Hasta ahí, vamos a agregar el zumo de limón, ¿no es cierto? Ahora vamos a utilizar una cucharada de la mermelada, que ya nos debe llegar también el hielo, esta mermelada es, digamos que bien concentradita, entonces la podemos utilizar con, con este, una cucharadita nomás, tanto es un poquito, esto nos va a dar ese toque dulce, ya tenemos el cítrico con el limón, el aromático y el color con el té y vamos a mezclar, dejamos que los ingredientes se muestren homogéneamente, ¿no es cierto? Damos un par de vueltas, mezclamos, para que se posteren los cerros de la mezclada, si lo tienen cada uno de los ingredientes de los que ya hemos hablado. Por acá vamos a dejar así, mi recomendación para la decoración con este cóctel es que cojamos, si quieren pueden triturarla en la casa con la ayuda de una pilita o con la licuadora, en este caso yo voy a utilizar una herramienta de barque dulcecita, simplemente es un martillo, voy a utilizar suficiente yo lo ponga acá, y lo vamos a golpear para que... a los que se les dificulta el producto, pueden hacer un licuador en las casas, ¿listo? Entonces ya aquí tengo mi hielo triturado, y lo que voy a hacer es agregar soda, la mitad de la soda que también les va a llegar aquí, que también es uno de nuestros aliados, de nuestra venda Juniper, producto nacional elaborado en Medellín, en Antioquia. Colocamos soda, mezclamos los ingredientes nuevamente, y para finalizar le voy a colocar el hielo. Por acá está el par, vamos a colocar el hielo triturado, esto es una decoración, si de pronto se les complica un poco en la casa, no se preocupen, es apenas normal, pero son ideas que pueden replicar con diferentes cocteles, que posteriormente también les vamos a enseñar con maurillo. Fíjense que les tenga suficiente idea por acá, vamos a colocar otra cucharadita de nuestra mermelada, viene suficiente, no se preocupen, por si de pronto piensen en ponerle un poquito, entonces, la cucharadita de mermelada por acá, no es cierto, colocamos, y ya está. Por este lado, entonces vamos a decorar, en su kit les va a llegar unas hojitas, de flor de jamaica, colocamos flor de jamaica, y para darle un toque natural, yo le quiero colocar hierbabuena, si quieren, de pronto en sus casas si lo tienen, podemos golpear un poco, nuestra bebida, con hierbabuena, y decoramos. Y este es todo nuestro cóctel del mes, espero que les guste, recuerden que estamos en redes sociales, como en instagram, arroba, www.novili.vendamosjuntos, también los encuentran en facebook, y por qué no, pueden encontrar este cóctel, desde aquí en youtube, y más adelante, encontrar más artículos, que están súper interesantes, en nuestra página, www.novili.com.co, soy Angelo Chacón, y me encanta estar con ustedes, feliz tarde. ¡Gracias!